Tome esto, tome esto Ah, esto no sabe? Mejor es nada Pero no sabe hacer Mira, pero mira ¿Cómo es esto aquí? ¿Cómo es esto aquí? ¡Piemer! ¡Piemer es el avión! Mira, negro Pero esto es lema No, 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 ya lo tengo yo ¿Qué huele que te lo vas a robar? ¡Pedro! Chepa, pon tu dientes ahí, pues Acércalo, acércalo Acércalo, acércalo Acércalo, acércalo Dale, dale, dale La cámara, ahí está, Nero Ok Hola, Néstor Hola, la cámara Hola, la cámara Chepa, chepa Ay, chepa Chepa, chepa Ay, chepa Ay, ma Lo acabas de agarrar Ajá, no me doy cuenta Mira, mira, todavía me queda ¿Qué le queda? Ay... Ay... ¿Qué le queda? ¿Allá? ¿Pero hablen, mero? ¿Cómo le tienes miedo? ¿De qué jamás hablan? Ay, chepa Si no hay de qué hablan Entrevista, no puede entrevista No hagas de choro aquí Entrevista el choro No, 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 no ¿Qué quieres que hablemos? No, 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 no Vamos a hablar de Marisabel Vamos a hablar de Marisabel Es verdad, Marisabel Bueno, tranquilo, porque... Marisabel... Marisabel... Bueno, Marisabel... Bueno, todos acá en la gesta Una chama Yo quiero que a Isabel es mal, señorita. ¿Quién va a hablar, pues, para enfocarlo, pues? ¡Quiero que a uno! ¡Ay, no! Guárdalo para... ¡Es una! ¡Ah, perdí! En serio, cállate, don't you. ¿Qué se está unco de Isabel? Es una. Soy el mejor del mundo. Guarda, guarda cámara. ¡Ay, puchona! Para allá, para allá. Para Isabel. ¿Cómo le pareció el juego? ¿Qué fue lo que más le gustó? El bailar. ¿Qué fue lo que más le gustó? El juego. ¿Cuál de ellos? El primero. Él no es el segundo. ¿Uno? ¿Por qué? Porque le echamos mucho pelo y el cuarto. ¿Cómo crees que jugaste tú? Bien. Yo no tengo muchas setas, no tengo ocho. ¿Usted va a jugar a las cartas también? No puede ser. ¿Qué juego? ¿Qué rezo te gustó más? Ah. ¿En qué le jugaron todo? ¿Qué es eso? ¿Quién jugó peor del Capín? ¿Quién crees tú que jugó peor? Casanova. ¿Por qué? Era un individualista. ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿Qué crees tú? La Mener. ¿Qué Casaboba? Mira, faltó una carta ahí, ¿viste? Hacía mucho doble y le cantaba. ¿Y Godoy cómo jugó? Muy bien, muy bien. ¿Y Jesús qué tiene que decir Jesús? Ya, ya. Ah, Jesús. Que todos jugamos bien. ¿Qué te gustó? El tercer juego. De los mini-minis, ¿quién crees que jugó mejor? Yo, ¿verdad? ¿Quién jugó mejor? Carlos. Bueno, todos. Menos a Casaboba. Y Carlos. ¿Cómo jugaste tú? Bien. ¿Por qué lloraste a la noche? Está aburrido. ¿Y por eso tiene que llorar? Cada vez que está aburrido llora. ¿Ah? El día solo. ¿Qué dice Ricardo? El Camacho jugó muy mal porque se la tiraba mucho. ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué dice David? No le pasó a acá. ¿Ah? ¿Qué opinas tú del intercambio? Calidad, abrindo en todo. ¿Cómo jugaste? Ah. Calidad. ¿Qué equipo jugó mejor? ¿El mini-minis, el mini-baca o el infantil? El infantil. El tres. El infantil. ¿El infantil? No, muy calado. Aquí, acá, aquí luego contamos. El mini-baca porque quedamos invictos. ¿Cómo se roba el cámara? El mini-baca porque quedamos invictos. Váyate. Porque no jugaron contra unos infantiles. Bueno, vamos a caja. Pero ya lo vamos a ver contra el caso. ¿Pueno porque son altos? ¿A quiénes son altos? La... ¿Quiénes son altos? ¿Nosotros? No, ellos. Gracias. ¿Y yo no peleador? No. ¿Cuándo caben a verme? No, ya. ¡Mentira! 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 a mí para acá pelusa ¡Ey! ¡Tiene la camisa! ¿Usted tiene frío? Bueno, no. Yo no tengo frío, chico. Pero mira aquí los enfermos allá arriba. ¿Usted tiene frío? ¿Qué es el frío? ¡Cafe caliente! ¿Cafe no? ¿Coco láte? ¡El malote! ¡El malote! ¡Me pica aquí! ¡Me pica aquí! ¿Dónde te pica? ¡Ah! ¡Ben Game! ¡Yis! Hice, tía... ¡Ah, no se tato pronto! ¡Sí! ¿Hace frío? Toma ahí en mí, va a ser frío aquí. ¿Tiene frío? ¡Dale! 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 ¿Dónde van? ¿Pónde van otra vez? ¿Para allá? ¿Sí? ¿No, Néstor? ¿Aquí así calor? ¿Para allá? 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 Pues tú. Por la Laguna. ¿Para allá? ¿Para? Para la Laguna. O sea, al arquito aquel, donde se ve este la entrada, ahí está la Laguna. ¿Para ahí? 7-4. ¿No, Néstor? 7-3, 0-2-7-3 Allá están los muchachos, están aquí adentro ¿Qué muchachos hay ahí dentro? ¿Allá hay otro? ¿Están asustados? ¿Sabes qué pasa? Montaña es bueno Es que te tapa todo y te ponen los lentes ¿Qué es ese? No, eso se parece más Negro ¿Qué es la tuya? Negro No, negro ¿Qué es eso? Negro loco, negro loco, negro de mierda Y guantes Regal aquí para que vaya firmando Aquí es la tuya ¿Cómo? Sí, pero si la vanita es blanca ¿Una negra? Ah, bueno, así como es Negro, la 3 a recha, negro Ah, Pedro Vamos ahí Eh, voy a parar La 12 ¿Ah? ¿Ah? A 12 Mariposa, espera Bueno Acerca, 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 acerca Vente, vente, vente Vente, vente Vente, ven Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, rascú Acerca, acerca Vente, 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 vente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.